un lástima error en el tiro y la primera falta de iris unio ante el error en el tiro después del bloqueo directo de harry bueno creo que ahí estaban un poquito obsesionadas con el sistema no supieron leer el cambio en defensa se quedó la base con la grande y la grande con con la jugadora pequeña no supieron ahí jugar esa diferencia semis más que se produjo buen movimiento de la incorporación que hablamos antes con la melena de sara de sara en bio buena penetración de iris pero que terminó finalizar en canasta y van ellas al contraataque en este caso el crefola vuelve duran a crear peligro ahí en el poste bajo ahora quizás con estela tiene un poquito más de ventaja es cierto que estela muy activa en defensa y primera vez que se adelanta en el marcador en este caso con un triple el crefola un gran triple de de tamara abaldes bueno la primera falta que hacen en siete minutos y medio la primera falta que llega al casillero de crefola y bueno y vemos también que se va a producir el debut en la paterna de la nueva incorporación en el día de ayer de tiam recuerden olímpica senegalesa que en este caso sustituye a harry es una escolta escolta de 1.75 1.76 que hace su debut y esperemos que aporte para este equipo necesitado de puntos y hay una especialista incluso en el tiro de tres y puede ayudar al equipo si yo creo que nos tiene que servir como revulsivo quizás es algo que nos falta esa fluidez a la hora de ver canasta porque los partidos que misa no está muy acertada muchas veces en el perímetro nos vemos escasos de puntos yo creo que con tiam pues eso puede ese aspecto puede mejorar además jugadora muy seria muy activa en las dos partes del campo puede defender a cualquiera ha tenido una presencia en la liga española además ya no si la temporada pasada jugó el logroño promete de hecho contra el spa gran canaria en el partido que jugó encajó 19 puntos yo creo que de eso la conoce y la temporada anterior jugó naras que es conocedora de esta liga femenina esperemos que la ansiedad por por agradar no no le juega una mala pasada vamos al contraataque ahí y en este caso para este la prefirió mantener y marcar jugada no y luchando misa interior al puesto que no está acostumbrado pero ahora aquí bloquea y se abre fuera y puede tener ventajas no si desde que llegó el pepe carrion el equipo está jugando mucho bloqueo y continuación abierta mucho pica en pop tanto para misa como para natalia rodríguez que tiene muy buena mano y pueden jugar en la posición de 4 es algo que se está viendo mucho en el ataque del spa gran canaria ahora vemos la rotación también interior en el 5 se va a culibaly para darle este último minuto y medio de descanso y entra hubo hubo que recuerden que es americana con pasaporte nigeriano y que a veces no se le ve pero yo que casi la veo a diario en los entrenamientos puedo asegurar que que es una luchadora nata que está todos los días con capacidad de sacrificio se esfuerza y lo intenta no a ver si es capaz en un partido como el de hoy de que le llegue un balón coger los rebotes que es su trabajo y acertar en la canasta para que se llene de más confianza no que a veces lo que le lo que le falta si yo creo que la mayor virtud de su capacidad defensiva no intimida es capaz de mantener a la grande dentro que no se vayan con ventaja lástima que después de haber nosotros metido la canasta vuelve la jugadora número 10 maria yo hago de tan core y no nos dan la réplica y se ponen por encima en el marcador 10 a 8 ahí Misa otra vez encontrando la falta la verdad que le han hecho prácticamente tres faltas seguidas sacamos de banda iris marcando jugada desde la posición de uno nos quedamos sin tiempo posición y buen tiro el último segundo de Estela Arroyo para descongestionar y empatar el partido a 10 llegando a las dos últimas posesiones del partido solo le quedan 11 segundos a ella quedan 11 segundos con lo cual tendremos tendrá el SPAR Gran Canaria la última posición para terminar este primer cuarto rebote importantísimo sacó Petróleo ahí sí porque quedaban solo 3 segundos y encima ha sacado la la primera falta no creo que se han equivocado han puesto en el marcador la falta en el en el casillero y es la primera de iris de iris bueno 15 segundos para terminar este primer cuarto marcador muy bajito los dos equipos con mucho respeto no y con mucho miedo a mucha imprecisión esperemos que el público de la paterna también tire un poquito del equipo y que podamos encadenar tres o cuatro acciones seguidas el último lanzamiento de iris que se escapó por los pelos y llegamos al final del primer cuarto con el marcador de 10-10 ¿te acuerdas? ¿de dónde crees que vienen las manzanas? pues del frutero mejor aún vienen de SPAR ¿de dónde vienen las manzanas? pues no sé abuela del campo mejor aún mamá vienen de SPAR SPAR Gran Canaria 30 años creciendo juntos 10 años creciendo juntos Vemos la última acción que decíamos en la repetición. Lo veíamos en la última repetición de Estela, el último tiro ahí, último segundo, que después de tocar aro se convirtió en canasta. Estela, que está siendo la máxima anotadora en este caso del equipo, con seis puntos. Sí, yo creo que el mayor problema, el Sparker en Canarias parece que está bastante asentado en defensa. En ataque le falta encontrar un poquito más de orden, buscar mejores opciones. Muchos tiros han sido casi al límite de la posesión. Tenemos que ser un poco más directas a canasta para ometer algún balón interior más, para poder sacar alguna falta y sacar ventaja. No, solo hemos conseguido sacar tres faltas al equipo contrario, pero también es mucho más, no es tan mérito de la defensa de ellos, sino que somos poco directas al aro, poco... Hemos incidido poco en atacar la canasta. Sin embargo, ellas teniendo, digamos que un porcentaje incluso hasta peor que el que estamos teniendo nosotros, han insistido una y otra vez en intentar meter el balón interior, tanto a sus grandes como a su alero. Y bueno, eso les concede faltas, que son tiros libres. suman. Bueno, hemos empezado el cuarto con la falta personal de Tian. y segundo ataque para el Cres Fola. Ha entrado por primera vez en el partido... Ha entrado por primera vez en el partido también por parte de Esther Moreno, por parte del Cres Fola, ¿no? Sí, jugadora veterana, bastante inteligente, muy rápida, puede ocupar la posición de uno, de dos. Y no se le van a coger la mano en un partido igualado. Mira, como decías, empezamos el segundo cuarto teniendo seis pérdidas el SPAR Gran Canaria, por cinco el Cres Fola, ambos muy igualados, y en rebotes 9-11, es decir, en todo, incluso en el resultado, todos los parámetros están muy igualados. Falta lo que decíamos, encadenar dos o tres acciones seguidas, que le den otro aire al partido, ¿no? A lo que estamos viendo en la dinámica del mismo. Buena defensa de Hugo, llegando a la puerta atrás que había hecho Tamara Valde, y la ayuda buenísima de Hugo para recuperar este balón. Tiro complicado, complicado, pero bueno, lo más importante, volver a defender, insistir en el ataque, insistir, insistir, no perder la confianza. Muy buen bloqueo de rebote de Iris con alguien, la jugadora muy superior a ella físicamente, pero buen bloqueo de rebote para poder recuperar el balón e irnos al ataque rápidamente. Saca Tian la falta a Esther Moreno, es su primera falta, y esto no se mueve, dos minutos, y seguimos con el marcador 10-10. Marca 3, en este caso se va con un doble bloqueo para Harris, que al mismo tiempo recibe el bloqueo directo, la continuación de Hall. Buen movimiento, la pena es que no haya entrado, pero muy buena continuación después del bloqueo directo. Ellas hacen este mismo movimiento ahora con el bloqueo, pero Tamara Valde abriéndose al exterior para buscar el tiro en 5 metros, que no consigue, y encima la falta personal de la número 24. Buen triple ahora, con estilo, con la zurda de Tian, después también de bloqueo directo, triple desde el centro, y descongestiona este ataque, y nos ponemos por delante 13-10. Además no era nada fácil, porque el bloqueo se hizo para que saliera por la derecha, y le ha dado tiempo de levantarse y tirar. Muy buenos minutos de Hugo, como decíamos, sobre todo en el aspecto que tú destacabas, Cristo, en los aspectos defensivos, verdad que en ataque no ha tenido opciones, pero en defensa muy bien, ahora vuelve a entrar el pivo titular, Marian Kulibaly, pero buen trabajo, y así se lo hace saber el público a Hugo, que se va al banco. Buena parada de tiro de Dunham, verdad. Anota dos para el Crefola, y se ponen 13-12. Muy bien, Marian Kulibaly. Sí, porque a pesar del físico de la jugadora número 23, siempre estar delante, siempre plantada delante de ella, con los brazos arriba, y mira, ahora ha provocado la pérdida por pasos de la jugadora número 23, Rachel. Tiempo muerto, tiempo muerto. Tiempo muerto para aclarar ideas, y a ver si somos capaces, como decías, no es lo que deseamos todos, de que esto no siga así, 13-12, sino que seamos capaces de romper este este marcador. Ahí vemos el tiro que decíamos antes de Dunham, con parada, con parada después de bloqueo. Y aquí el triple, el triple de Tian, después de salir, buenísimo el triple, como decías, nada fácil, y que ha convertido para estrenarse en el casillero, con sus tres puntos. Sí, bueno, y parece que el debut en casa de las dos nuevas incorporaciones, han sido desde el triple, esperemos que no se queden ahí, y sigan aportando. Hombre, esto está haciendo también que mantengas, o que puedas mantener más fresca a Estela Arroyo, que no la hemos visto todavía aparecer en este segundo cuarto, cuando es la máxima notadora del equipo, pero evidentemente le das los minutos de refresco, para que pueda salir en plenas condiciones cuando la necesite Pepe Carrión, ¿no? Bueno, se reanuda con balón, posesión para el SPAR Gran Canaria, y con la posibilidad de ampliar la diferencia hasta de un punto algo más, y empezar a dejar, poner por lo menos un poquito más de distancia de por medio en este partido. Se abre el hall para buscar su segundo triple. Lástima, pero bueno, rebote ofensivo para empezar nuevamente 14 segundos. Último segundo, nos hemos quedado con el balón y agotamos la posesión y hemos regalado... Creo que más que un tema de que nos hemos quedado sin tiempo ha sido un despiste, ¿no? No sabíamos el tiempo que quedaba en el saque de banda y eso es lo que lleva a perder el balón. Menos mal que la penetración fácil nadie lleva la ayuda, pero bueno, nos convertimos y nos da la posibilidad de irnos al ataque en ventaja. Ahora otra vez ya posicionadas cada uno de los equipos y vamos al estático. Otra vez agotando la posesión faltando 5 segundos. Consigue la falta personal y los dos tiros a favor de Iris Junio. No anota el primero. No anota el primero. Y el segundo tampoco que nos dejan un porcentaje de uno en cuatro, uno de cuatro en tiros libres. En este caso ahora bajó de las pocas veces que ha bajado la mano Marian Kulibaly y se lleva la segunda falta. El cambio que decíamos en el Ecuador justo de este segundo cuarto le dan el descanso a Iris Junio pero sale de fresco siendo la máxima anotadora del partido Estela Rollo. Buena canasta de Dunham ahora también otra vez en cinco metros. La verdad que está haciendo un buen papel porque es la que está llevando un poco el ritmo de su equipo y la dinámica. Sí, tanto de dentro en el poste bajo como de fuera adentro nos está haciendo bastante daño. Segunda falta ahora también de Tian que va a provocar la entrada también de Misa otra vez al partido pero el cambio es por Hall. muy buena defensa del Espada Gran Canaria muchísima agresividad tanto de Tian como de Harris como de Estela en la línea exterior que casi provoca el robo ha dejado solo ahora en 10 segundos de posesión para el Crescola. Sí, creo que la defensa del Espada Gran Canaria hoy está rozando un límite altísimo. Quizás el mayor problema que está teniendo hoy ya no hablamos ni siquiera de porcentaje sino un poquito de buscar mejores opciones a la hora de mirar la canasta bueno entra también en el partido una junior Natalia Rodríguez que cambia por Tian con su segunda falta y se estrena en el partido defendiendo a toda una veterana Estel Moreno 8 segundos quedan de posesión así mantenemos este nivel de defensa Lástima que justo último segundo y no solo tira rigurosa porque bueno la jugadora de Crescola estaba rigurosísima pero encima la tercera ¿no? Es así que es grave porque la mandas al banquillo y nuestra referencia interior digamos Lástima ahí en el 2x1 de Natalia Rodríguez por la espalda a punto de robar el balón pero al final comete la falta también rigurosa dos faltas muy rigurosas pero bueno lo importante es el ritmo defensivo que está manteniendo el equipo ¿no? y la actitud en defensa buenísima también fallan ellas en el tiro libre verdad que a falta de tres minutos el SPAR Gran Canaria se encuentra con el el SPAR Gran Canaria se encuentra en el bonus y todavía el Crescola tiene tres faltas tiene una de margen para antes de irnos a la línea de 460 ellas se quedan por primera vez vemos al Crescola que se queda después de del saque de fondo a presionar a ver cómo somos capaces de sacar la presión sí quizás uno de los problemas en la primera vuelta era que cuando los equipos nos presionaban nos costaba bastante salir de la presión quizás con la recuperación de Iris ese aspecto mejoró bastante bien buena recuperación y buena canasta de Natalia Rodríguez Estela llamando al equipo para presionar crear ahora presión en ella que duden en el ataque y 15-14 en el marcador sé la verdad que no estaba teniendo mucha recompensa la defensa del SPAR Gran Canaria porque eran capaces de estar defendiendo bastante bien aguantar las posiciones pero no se habían convertido en canastas rápidas en contraataques y bueno hemos visto que la primera vez que presionaban en el partido pues han recuperado y les ha valido para meter una canasta rápida lástima un ataque ahora muy rápido que no nos ha dejado muchas opciones y se van al ataque otra vez el Crescola apretando las líneas arriba que las hacen jugar bastante lejos de canasta al Crescola ahora y después de otra buena defensa consiguen convertir de tres bueno es que ese triplo ha sido de siete metros durísima la defensa ahora buena puerta atrás de Misa y canastón con asistencia de Hugo creo que la mejor jugada la mejor jugada que hemos visto en el partido yo creo que es bien leído ahora porque si nos están presionando tanto líneas de pasa hay que intentar abusar un poquito más de las puertas atrás y si ya conseguimos que las jugadoras interiores buena recuperación de línea de pase de Hugo muy bien y se ha ido de canasta a canasta y ha conseguido la falta con lo cual se va a ir a la línea de tiros libres la segunda falta de la jugadora 23 Rachel y ahora los dos tiros libres para poder empatar el partido de Hugo convierte el primero y se estrena en el marcador en su casillero el segundo no rebote lucha por el rebote y pitan falta pitan falta a Misa que ahora se está dando cuenta que se lo están pitando a ella que no se lo cree encima al estar en el bonus siendo una falta defensiva encima la llevan a la línea de 460 segunda falta para Misa si hombre quedando lo que resta casi casi cualquier entrenador la llevaría al banquillo para protegerla y que pueda empezar el cuarto el tercero con con garantías ¿no? de no tener la cuarta falta de no tener de no llegar a la tercera antes de terminar de llegar al descanso ahora sí hay un contraataque claro no lo aprovechamos pero bueno lo bueno hemos cogido el rebote lanzamiento de 3 tampoco convertimos falta de Natalia Rodríguez la segunda y encima se van al bonus que estaban en el bonus ya le estamos regalando los dos tiros libres sin necesidad ninguna bueno creo que Harry necesitaba un respiro porque si algunos atacos un poquito precipitados un poquito individualista en este caso tres acciones que el equipo además estaba pidiendo en las acciones de contraataque pero bueno hay que deberle el lado positivo que es la ambición que tiene por hacerlo bien por querer agradar por estar ahí pero bueno no ha tenido acierto y así hay que verlo como estabas pidiendo en este caso el último minuto la lleva la lleva al banco en este caso hay que destacar también como siempre y lo recalcamos en cada partido la labor de cantera de este club baloncesto y las canarias que en este momento fíjense tan decisivo con cuatro abajo jugando en casa partido importantísimo y está con dos juniors en el campo en este caso Iris Junio y Natalia Rodríguez siempre lo recordamos también esto no es flor de un día y es el trabajo que todos conocen de Domingo Díaz y Begoña Santana una gran apuesta por la cantera siempre dando buenos resultados y que además van a tener luego lo hablaremos la oportunidad de debutar también en esta primera minicopa femenina que va a disputarse en las próximas fechas en Girona creo que todo un acierto la creación de la minicopa femenina los últimos ataques buena defensa de Hugo nuevamente brazos arriba y provoca la mala acción de Tamara Valde nos vamos a las dos últimas posesiones una para cada equipo va a jugarse el uno contra uno Estela pidiendo espacio pero se queda sola en el tiro libre Hugo que lo recoge y buena canasta para terminar este cuarto terminamos este cuarto y nos vamos al descanso con el 21-22 21-22 el partido totalmente por decidir bueno creo que por parte del Sparkran Canarias lo que hablábamos el nivel defensivo está siendo excelente quizás lo que deberían hacerse mirar un poco es el tema de las mejores opciones en ataque porque nos estamos precipitando demasiado no nos estamos encontrando y eso al final nos está pasando factura a la hora de estar más acertados de cara a canasta bueno pues con esto las mejores jugadas que estamos viendo la puerta atrás de Misa vamos a dar paso a la publicidad y nos vemos después de dentro de 10 minutos para ver la segunda parte de este Sparkran Canarias Cresfola ¿te acuerdas? ¿de dónde crees que vienen las manzanas? pues del frutero mejor aún vienen de Sparkran Canarias ¿de dónde vienen las manzanas? pues no sé abuela del campo mejor aún mamá vienen de Sparkran Canarias Sparkran Canarias 30 años creciendo juntos forgiveness Adobe y las 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 Gracias. 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 Entre SPAR Gran Canaria y el CREFOLA. Marcador 21, SPAR Gran Canaria 22, CREFOLA. Y bueno, como un resumen, estamos viendo máxima anotadora en el SPAR Gran Canaria a Estela Arroyo con 8 puntos y 12 de valoración. Y por parte del CREFOLA, del CREFOLA Dunham con 6 puntos, 8 rebotes y 8 de valoración. Sí, la verdad que está haciendo un partido con muchos altibajos, ¿no? Con demasiadas precipitaciones. Vemos que ninguno de los dos equipos está cómodo en ataque. Sí es cierto que quizás por parte del SPAR Gran Canaria en defensa el nivel defensivo que han demostrado ha sido bastante alto. pero no están viendo el aro con bastante comodidad. Y por parte del CREFOLA están sacando bastante ventaja en tiros cómodos, muy liberadas, en algunas posiciones faltas que sacan en el poste bajo. Bueno, vamos a ver qué tal la segunda parte y si son capaces de romper el partido. Sobre todo porque vemos igualdad en todos los aspectos estadísticos, ¿no? No, excepto en rebotes que van 23 el CREFOLA por 16 el SPAR Gran Canaria, pero en pérdidas 8 a 9, en recuperaciones 6-4. A lo mejor si es una pega hay que ponerle al CREFOLA es el bajo porcentaje en tiros de 2 con 5 de 24, pero tampoco es muy alto el del SPAR Gran Canaria con 6 de 21. Empieza tercer cuarto con posición para el CREFOLA. que empieza además el SPAR Gran Canaria con el mismo quinteto titular que empezó el partido. Buena defensa de Estela Arroyo que provoca la falta en ataque de Tamara Valdez. Sí, bueno, ahí ha suplido los centímetros con inteligencia y la veterinaria pues le ha hecho sacar esa falta de ataque. Y hemos empezado como terminó el partido, ¿no? Con mucha intensidad defensiva por parte del SPAR Gran Canaria. Solo falta corregir, tener más acierto en el ataque, ¿no? Y jugar un poquito más ordenado para que lleguen las canastas como ahora la continuación de Hall. Bien, Koulibaly también ayudando. Y sacando ya en estos primeros 30 segundos la segunda falta del CREFOLA. Y segunda falta también de su jugadora número 15, Dunham, que es de las más importantes por ahora en el partido. Lástima porque ha sacado... Tanto sea de Misa como de Koulibaly, bueno, en este caso es de Misa, tercera falta personal. Tiros libres en este caso van 4 de 8 con este que han convertido. 5 de 9 en el total del cómputo del CREFOLA que se pone arriba 23-21. Segunda falta en este minuto de Tamara Valde. Que la lleva hasta la tercera, ya tenía una antes y se va a la tercera falta personal. También una referencia interior para ellos que teniéndola con 3 faltas nos puede dar ese espacio y ese juego interior a nosotros. Bueno, y quizás una diferencia con respecto a la primera parte es que el balón ha circulado un poquito más rápido. Vemos que han jugado varias veces situación de mano a mano. Hemos metido el balón alguna vez dentro y sobre todo hemos sacado 3 faltas en apenas 2 minutos. Que en la primera parte nos estaba costando ser bastante más directos o meter balones claros para tener una referencia interior. Si esto lo unimos con mantener el nivel defensivo que teníamos en la primera parte es bastante buena noticia para las nuestras. Sí, porque ya decíamos antes que solo falta mejorar un poquito en ataque y es lo que se está viendo ahora, ¿no? Lo que decía, circulando el balón no solo con más rapidez sino pasando por la mano de todas las jugadoras. Vemos otra vez el mano a mano de Misa para terminar ella con la entrada y la peligrosa cuarta falta de Tamara Valde. Que si bien solo llevaba 4 puntos, 4 rebotes, no deja de ser alguien que en el campo va marcando la línea a seguir del equipo. Sí, una jugadora muy polivalente, aporta tanto dentro como fuera. Bueno, vemos que se prepara ya el cambio de Irene Garí, ¿no? Yo creo que para un poco... Si no había jugado en el partido. En la primera parte no había tenido presencia en el campo. Y va a poder entrar ahora y además está claro el cambio por Abalde, ¿no? Ah, yo creo que esta cuarta falta hipotecará mucho sus minutos en el campo. Con mucha fuerza ahora la... Con mucha fuerza la entrada de Sara. Y consigue rebasar a Koulibaly y anotar fácil. Bueno, estábamos en el bonus. Creo que ahora sí que aprovecharlo. La jugadora Dunhan ahí al borde de la falta técnica. Parece que la respetan bastante. Y encima la tercera falta. Estamos hablando de que sus dos jugadoras más importantes, Tamara Valde y Dunhan, una con 4, la otra con 3. Vamos a los tiros libres y encima hay que decir que faltando 8 minutos prácticamente para terminar el cuarto. Estamos con el bonus que te va a llevar a cualquier falta. Hay que provocarlas ahora e irnos a los tiros libres. Y lo que es más importante, convertirlos mismos. Bueno, convierte el segundo y nos ponemos por encima en el marcador 26-25. Buena defensa de Hall, incluso desde fuera al exterior. Pero en este caso la cuarta falta también llega del lado del SPAR de Gran Canaria. Y le llega a Marian Koulibaly la cuarta falta que le va a llevar al banquillo para entrar con Hugo. Bueno, creo que esta falta ha sido un poco de equilibrio. Sí, hacía tiempo que no veíamos a Marian Koulibaly a esta altura del partido con 0 puntos, eh. Sí, de hecho, Marian Koulibaly se ha convertido en un referente, ¿no? Incluso antes de la llegada de Pepe Carrión ya se había convertido en un referente en el equipo. Pero además sin hacer mucho ruido, ¿no? Sí, no sé cuántas jugadoras en Liga Femenina habían sido capaces de en dos jornadas ser MVP saliendo del banquillo. Buena canasta en los dos primeros puntos de Harry, que además roba y el primer contraata... ¡Uy, lástima! Estela, una de sus especialidades es correr el contraataque ahí, casi le llega en condiciones para terminar, pero... Pero no, y encima el balón se lo dan a Cresfolas. ¡Uy, lástima! ¡Uy, lástima! ¡Uy, lástima! Pero ahora ya estamos todos en equilibrio, el cinco contra cinco. De borda a misa aprovechando el que estamos en bonus. ¡Uy, lástima! 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 Llega hora, canasta, llevaba tres segundos pidiendo a Estela el balón allí! Yo creo que llevaba dos y medio dos segundos y medio hasta que le llegó el balón y convirtió la canasta y lo más importante es también sacar la falta personal. ¡Eún es muy lista! Esperando a que Cristina saltara para forzar la falta de canasta, ¿no? Muy buen partido por parte de Estela Arroyo Está siendo la referente del equipo La que está manteniendo la actitud en defensa A todas con ganas, a todas en dinámica de ataque Está siendo la líder que se espera también de ella en el equipo Además convierte el tiro libre Y yo creo que nos da la máxima ventaja que hemos tenido en el partido con el 31-27 Ahora volvemos otra vez a jugar con Misa de 4 Muy buen tapón de Hugo Segundo tapón de Hugo en el partido Y además ahora hay que estar atentas, concentradas Solo quedan 3 segundos de posesión Solo 3 segundos de posesión para el Cres Fola Y hay que estar máxima concentración Lo que decíamos 3 segundos Y te termina en una muy buena canasta de Dunham También en la que está llevando, como decíamos antes, el peso ofensivo de su equipo Buena canasta, muy similar al anterior de Harry Buena recuperación Da ventaja contraataque de Estela para terminar en canastón Que provoca el tiempo muerto Tiempo muerto de Pepe Vázquez Porque esto es lo que pedíamos, ¿no? Dos acciones encadenadas Una de Harry La del 2 más 1 de Estela Y ahora la finalización en contraataque de Estela Que la lleva a los 13 puntos Y al equipo a 35'29 La ponen 6 arriba Ahí vemos la repetición de la canasta de Dunham En falta de 3 segundos Y en el último segundo la tira Y convierte una canasta muy buena para su equipo Y aquí también vemos después del bloqueo directo Parada y tiro de Harry Con una muy buena canasta Y por último la que es esta, la continuación de Harry Parada y tiro Y la última que fue la de El contraataque de Estela Arroyo Que lo estamos viendo aquí Tiam se la percata La da justo en el momento Justo en el momento adecuado Muy buen pase Asistencia de Tiam Y finalización de Estela Arroyo Para llevar el 35'29 Aquí a la paterna Faltando 5 minutos Para el final del tercer cuarto Bueno, este tipo de canastas son la recompensa, ¿no? A la gran defensa que está realizando el SPAR Gran Canaria Durante todo el partido Esperemos Y seguro que se darán muchas más Durante el partido Si son capaces de mantener este nivel defensivo Bueno, se reanuda el partido Y además va a aprovechar Después de canasta Y después de este tiempo muerto Empezar la primera posición Con presión por parte del SPAR Gran Canaria Gran defensa Despiste Y ahora al revés Ahora asistencia de Estela Arroyo A Tiam Que convierte Y estamos apreciando que puede ser la rotura del partido No es el momento No es el momento De coger la máxima ventaja Estamos creando muchas dudas En el CREFOLA El público también Apretando muchísimo en el partido Y se ha notado Y hay que volver a defender Estar situada Defender Y no precipitarse Buena defensa de Misa Y saca una nueva falta Dunham Saca la falta de Harris Y la lleva a la línea de tiros libre Bueno, independientemente de la pérdida Que acaba de tener Tiam Creo que le da otro aire al juego Es valiente, quiere correr Quiere intentar conseguir canastas rápidas Y eso Creo que al equipo le va a venir bien Más dos acciones Como dices De rapidez Una Tiam Estela Arroyo Y otra Estela Arroyo Tiam Si, de hecho El juego de Estela Arroyo También se basa mucho En correr En el juego En contraataque Es muy buena finalizando Buena canasta Misa Después de fallar Tocó el balón En el rebote ofensivo Hugo Le llegó otra vez A las manos de Misa Que sin dejarla caer En el aire Convirtió Una muy buena canasta Y la llevó a su punto Número 9 Buen triple ahora En la réplica Por parte del Crescola De María Joao Betancourt Y buena terminación Buen pase de Tiam Con acierto Dentro Bien visto dentro Y terminó bien la canasta Hugo Falta de Estela Arroyo La primera Y a partir de ahora Los últimos tres minutos También estaremos En el bonus Bueno vemos como Da un poco de refresco A Misa El nivel defensivo Que está manteniendo Es bastante alto Y teniendo las tres faltas Encima Viene bien el cambio Tener a gente fresca En el campo Los árbitros Están hablando Si había tiros o no Pero no Es saque de banda Porque el bonus A partir de De la siguiente falta Volvemos a correr En contraataque Estela abierta Por la izquierda La ve bien Con el pase picado Sola en el triple Hall Recoge el rebote Ofensivo Tian Que también Lo falla Pero sacamos La falta personal De De Estel Moreno También rigurosa Que lleva A Estela Arroyo A los tiros libres Tercera falta De Estela Bueno hemos sacado Un poquito de petróleo Aquí Tira un poquito Precipitado De Tian Quedaban 14 segundos Porque había tocado Laro Importante Estos dos puntos De tiro libre De Estela Para ponernos 43-34 Es para Gran Canaria Arriba 9 en el marcador Bueno balón nuevamente Para el Crefola Después de De cargar El rebote ofensivo Buena defensa De Harry Apretando Línea de pase Y ahora Vuelve Después del Tiro A tener la opción De contraataque Pero que prefiere jugar Marcar jugada En estático Buen pase Gran pase De Amber Buenísimo El pase De Hall Para Hugo Espectacular Lástima Que no haya terminado La canasta Por dos ocasiones Hugo tuvo la opción Para terminar Una jugada Muy buena Por parte de Hall Que se atrajo Para toda la defensa Creo que Ogucho No se esperaba Ese pase Estela con algún problema físico Estaba pidiendo el cambio Y ese despiste Ha hecho Que Harris Pierda El balón Pero bueno Nada Recuperarse Reestructurar Ahí Descanso Merecido Para Estela Arroyo Con 15 puntos En el marcador Máxima notadora Del partido Último minuto De Edis junio De Edis junio De Edis junio Y Quiso responder Error La típica falta De la frustración Esta Que terminas ahí Y quieres Bueno Tiros libres Para Iris junio Vamos a ver Que tal Ahora De la línea De 460 Parece que En la primera parte Se le resistieron Un poco Y tercera falta También de María Yuba Betancourt Falla el primero Convierte Y establece 44 37 En el marcador Último ataque Para el Crefola Una buena defensa Sería fundamental Para llegar Con esta ventaja Al último cuarto Del partido Pero bueno Consigue La falta De Harry Que es la segunda Ir al 460 Y tener 5 segundos Para terminar El tercer cuarto A ver si aprovechamos Estos 5 segundos El rebote Y último ataque Lo perdí Lo perdí Bueno Termina Termina El cuarto 44 37 Todo por decidir Para afrontar Estos últimos Tanto como sacando provecho Cierto es que el bajo porcentaje Del Crefola Bueno Bueno salimos El Esparra Gran Canaria El Esparra Gran Canaria Tiene que contar con ellos Empieza este último cuarto Con posesión Para el Crefola Ellas circularon ahora Muy bien el balón Y al meter el balón dentro Han conseguido La falta de Hugo Bueno Vemos también Como Pepe Carrión ¿No? Avisaba al árbitro De los 3 segundos Últimos 5 segundos De posesión Tienen que hacer un tiro rápido Y al final sacan Más fue un repalón De Dunham Y lo que consigue Es la tercera falta De Iris Junio Al final es igual Que como empezó El tercer cuarto Pero ahora al revés En 30 segundos Le han dado Dos faltas Al Crefola Dos no Tres faltas En 30 segundos Y esta encima Te lleva a la línea De 4.60 A Tamara Valde Solo convierte uno De los dos Y vuelve al ataque Presionan un poco Arriba ahora De Crefola Para crear problemas Al Esparra Gran Canaria Bueno Crefola se coloca En zona En este caso Tiam No se atrevió Con el tiro Al final Perdemos el balón Por no saber Un poco Bien la defensa De no haberle hecho Una lectura De lo que te estaba Presentando El Crefola Vamos a ver Que tal Atacamos la zona Ya vimos Antes algunas pinceladas De Amber Hall Que es buena pasadora Vamos a ver Que tal Metiéndole el balón A ella Como somos capaces De buscar los espacios Para lograr Algunos tiros Solas Buena recuperación De Iri Lástima que no termine Pero bueno No la terminó Iri Pero la terminó Tiam Con un buen triple Buscado en la esquina Ahora apretando Aquí el público En la paterna Y no vale la canasta No vale la canasta Buena defensa Del SPAR Gran Canaria Buena defensa Que terminó En los 24 segundos De posesión Del Crefola Aquí corrió Con suerte El SPAR Gran Canaria De que no terminó La última canasta Y Sí, gran defensa Ahí Estaba fuera de tiempo A ver lo que decías El ataque en zona Solas Te ama Ahí para el triple Se la juega Harris de tres No pudo ser Y vuelve el ataque El Crefola Pérdida No forzada Por parte Del Crefola Y mueve Banquillo Pepe Carrión Que le va a dar Entrada A Marian Kulibaly Con las cuatro faltas Que la ha tenido Muchos minutos En el banquillo Condenada por esa Cuarta falta Buen triple De Iris Junio Buen triple Primera canasta En juego De Iris Junio En el partido de hoy Sí, solo tenía el tiro Libre Y este triple Importantísimo Ahora Máxima diferencia En el marcador 50-38 12 puntos arriba Faltando 7 minutos Para terminar Gran defensa Del Spark Gran Canaria Muy buena defensa Buen rebote de Iris Que va al contraataque Después de haber cogido Ya misma El rebote ofensivo Tiam Sola En la esquina Buen tapón Buenas acciones Consecutivas De Iris Junio Entre el tapón El rebote ofensivo El triple Se ha vuelto ahora En protagonista En este En este momento Del partido Le llega otra vez El balón Bien tirado Por Harry Lástima que no haya entrado Porque hubiese Supuesto Casi la rotura De Definitiva Bueno, es cierto Que hay distancia En el marcador Pero Esperemos no precipitarnos Con la zona Vamos a intentar A ver si encontramos Un poquito más de equilibrio Metiendo algún balón dentro Ya que los tres últimos ataques Han sido tiros solos El tiro solo Siempre lo vas a tener Lástima la pérdida Y ahora se ha notado Un poco el cansancio De Tian Que ya está preparado El banquillo Para moverlo Ellas con dos ataques Solas Lo han perdido Falta incomprensible Ahora Por detrás De Hall Que hace convertir La canasta No Hay dos tiros El árbitro está consultando Si entró la canasta Yo creo que entró Con lo cual Va a ser 50-42 En el marcador Buen tiempo muerto Para parar esta réplica Por parte de De Crefola Porque se van a ir Al tiro libre Con ocho abajo Pero Con dos canastas consecutivas Y un poco Desestructurado Un par de ataques Seguidos Del SPAR Gran Canaria Si creo que Los ataques Contra la zona Han sido un poco precipitados Hemos dejado De mover el balón Nos ha costado Nos hemos visto solas Hemos querido lanzarlas Hemos sido valientes Pero Pero luego Canastas muy fáciles Como la que estamos viendo ahora De Donhan Nadie llega A la defensa Para coger Para rebotear Un poco Más fácil Y poder correr el campo Y meter canastas fáciles Ahí vemos Ahí vemos la canasta Ahí vemos la canasta repetida Llega por detrás Hall Hace la falta Entra el balón La duda Que me queda Si es de dos O es de tres Yo creo que estaba pisando De hecho Volvemos a verla repetida Susana ha dado la canasta De dos No Estaba pisando Estaba pisando con el pie derecho Canasta de dos Y se va a ir al tiro libre Bueno Cinco treinta y tres Para el final del partido Cincuenta cuarenta y dos Y vamos a empezarlo Con el tiro libre Del Crefola Que encima En este cuarto Lleva cero falta Por cuatro El SPAR Gran Canaria Si esperemos que Al SPAR Gran Canaria No le pase factura Estar en el bono Desde tan temprano Se acercan a siete puntos Se acercan a siete puntos Nuevo tiro de tres De hall Y quinta falta De 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 La verdad Que se va Se van sumando Se van encadenando En este caso Situaciones complicadas Para el SPAR Gran Canaria Bueno Es cierto Que aunque De 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 Quizás La nota Positiva Es que Ellas Tampoco Están teniendo Un Porcentaje Muy Bajo En La línea de 460 buena asistencia de Misa ahora para terminar hoy con la canasta y romperla la racha de Chris Fola tiro de 3 de Tamara Valde volviéndose a abrir pero rebote ofensivo de ella que las hace estar otra vez al ataque buena defensa nuevamente capaz de llegar al 2 para 1 robo y contraataque con la asistencia asistencia de Iris Junio y canasta de Estela Arroyo para poner otra vez distancia en el marcador con un 54-43 ahora sí que tiene que ser el empujón definitivo para que llegue para el SPA Gran Canaria importantísima que llegue la tercera victoria en el casillero que ya decíamos antes que el 2 de octubre se perdió 77-66 estamos ahora justo a 11 puntos los 11 puntos que estarían importantes con el Vasca Verac con el Chris Fola sí, hoy sería muy importante aparte de sumar la victoria ¿no? pues sumar ese ese Vasca Verac aprovechamos también el tiempo muerto para destacar lo que decíamos ¿no? el uno de los premios una de las noticias de esta semana que es la primera minicopa femenina que se disputará en Girona del 9 al 12 de febrero y en el que el Club Aloncesto y las Canarias estará representado con su equipo infantil así como 12 los 11 11 equipos restantes filiales de los diferentes equipos de la liga femenina experiencia única para para estas niñas del Club infantil y experiencia también primero porque es la primera minicopa femenina y segundo porque podrán ver competir también a las mayores en esta gran Copa de la Reina que se disputa en Girona del 9 al 12 de febrero sin duda es una muy muy grata iniciativa se reanuda otra vez igual que terminó con recuperación de balón buen movimiento de Misa que terminó en canasta bueno es importante no bajar el nivel seguir pensando en la veraz seguir metidos en el partido seguir defendiendo o intentar defender al máximo que puedan como están haciendo durante todo el partido este balón también se quedó ahí se quedó enganchado en la canasta y balón para el Spar Gran Canaria pero es balón para Spar Gran Canaria la flechita estaba para nosotros gracias 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 5 segundos para terminar la posición hay que tirar coge su propio rebote la más lista de la clase todo punto honor agua de Tamara Valde que la verdad que no ha hecho un buen partido para las expectativas que teníamos de ella y viendo los números del partido anterior pero bueno, también ha pasado lo mismo con Koulibaly, que no han tenido el día de estas dos grandes jugadoras ahora se va al banco Hugo y Pepe Carrión decide jugar estos tres últimos minutos con cuatro pequeñas solo con un pivo y en este caso con Misa de cuatro muy buen partido de Oguche en el día de hoy además en un día muy importante yo creo que es importante por la victoria que se va a quedar aquí en Gran Canaria importante por ella porque le hacía falta un par de minutos de calidad como los que ha tenido hoy para sumar en este equipo buen balón dentro de Estela para terminar fuera con un estrapase y lástima la canasta de Harry que estuvo muy bien tirada bueno, creo que es muy bien jugada ahora por parte del Sparker en Gran Canaria no tienen prisa han jugado, han movido el balón han intentado buscar el tiro más cómodo cuarta falta de Iris Junio en la penetración de Tamara Valdés último tiempo muerto por parte de Pepe Vázquez que va a intentar jugar sus últimas cartas y yo no sé si ambos equipos están pensando en eso que decíamos en la importancia del Vasca Verás yo creo que sí, la posición en la tabla para ambos es bastante delicada y cualquier mínimo detalle al final de temporada puede decidir cuáles serán los dos equipos yo creo que para el Sparker en Gran Canaria es vital ganar el mayor número de partidos por lo menos en su casa sería importantísimo y que menos que empezarlo hoy primer partido de la segunda vuelta ganar en tu casa una dosis de morar incorporación de Tian con buenas acciones buena dinámica de equipo los minutos de calidad que van a sumar para Hugo yo creo que al final todo eso suma y el equipo hará que crezca y pueda salvar la categoría que es el objetivo principal de este club Alonceto y las Canarias ya hoy si se consigue a falta de 2.20 terminar con la victoria pues ya se pierde la última estar fuera del palorillo rojo de la liga que también parece que que ves todo más cercano supongo que será como si te quitaras una mochila con 5 kilos a la espalda y ahora la próxima semana que la visita es a una cancha muy complicada en Bilbao contra el Guernica pero bueno vamos a terminar el partido de hoy 2.23 en los tiros libres Tamara Valde 58-43 en el marcador que lo falla y convierte el segundo ella todo por el todo a presionar arriba y nosotros el SPAR Gran Canaria debería tener paciencia ahora con las posiciones largas triple tirado por Hall creo que es el cuarto por lo menos que tira el cuarto o el quinto una jugadora interior que bueno se abre bien fuera y que en este caso le han dado 3 tiros libres a ver si es capaz de aprovecharlo y ampliar la diferencia en el marcador lástima al primero pero bueno una jugadora que si bien en el primer partido convirtió 4 puntos ya en este lleva 8 se nota ya su su incorporación un periodo de adaptación toda la semana de entrenamiento y demás y esperemos que cada vez se encuentre ella mejor también no solo en la dinámica del equipo sino también cada vez vaya cogiendo un poquito más esa forma que la lleve a los números que se esperan de estas jugadoras sí, yo creo que yo creo que en el caso de Amber Hall no es solo los puntos que pueda meter sino su incidencia en el juego cada vez la busca más ha aportado más facetas del juego el partido anterior todavía se estaba aclimatando buenísimo el pase de Amber Hall para el corte hacia canasta de Estela Arroyo que la van a llevar a la línea de tiros libres otra vez muy bien Estela desde la línea de 4.60 ha convertido los dos anteriores todo un buen porcentaje desde el tiro libre se le cayó la lentilla en este caso en el rebote ofensivo metió la mano Joao Betancourt y se le cayó la lentilla pero posesión para el Esparagran Canarias a un minuto 23 18 puntos arriba ¡Gracias! 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 Ataque largo y faltando dos segundos va a tener que tirar no no dio tiempo no dio tiempo pérdida 24 segundos balón para el Crescola y entramos en el último minuto y entramos en el último minuto pero bueno Cristo ya el partido ya no no tiene yo creo que la victoria ya se queda aquí ya está en el casillero y lo más importante que tampoco que también va a superar el Esparagran Canarias la diferencia de 11 puntos en la derrota en Madrid con lo cual va a superar al Crescola en la clasificación va a estar ahora último el Crescola penúltimo el Esparagran Canarias los dos con tres victorias y espero esperamos todos que que esto sea el inicio para que el Esparagran Canarias siga creciendo en sus juegos y los resultados y termine cuanto antes pudiendo salvar la ansiosa categoría de la Liga Femenina hombre hoy desde luego han rozado la excelencia ¿no? a nivel defensivo yo creo que si mantienen la línea los partidos que restan la victoria se venderá bastante cara ¿no? por lo menos aquí en el pabellón de la Paterna si sin duda yo creo que es el partido defensivamente que mejor le hemos visto en esta temporada la Esparagran Canarias si antes decimos que este Larroyo estaba bien el tiro libre va y falla los dos ahora lástima el contraataque ahora también otra vez de protagonistas a Tiam con Estela Arroyo lo que termina la canasta de Abalde para terminar este partido con el 62 62 Bilbao contra el Guernica Vizcaya desde el Polideportivo Municipal de la Paterna Cristo en los comentarios y Antonio Rodríguez se despiden de ustedes con esta alegría de haber disfrutado y haberle transmitido la victoria del Esparagran Canarias contra el Crespo la ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te acuerdas? ¿De dónde crees que vienen las manzanas? Pues del frutero Mejor aún vienen de Espar ¿De dónde vienen las manzanas? Pues no sé abuela del campo Mejor aún mamá vienen de Espar Espar Gran Canaria 30 años creciendo juntos